Es impresionante el amor del público por este espectáculo, Mario, mira como llueve y la gente igualmente llena el escenario. Jornada puro fútbol de este championship maravilloso. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Todo el equipo atrás, todo el equipo al fondo es que suelen esperar para invitar al rival que los ataque. La formación misma ya nos hace pensar eso. Ojalá que en el partido se dé otra cosa y una apuesta un poco más atrevida. Es así como se para en el campo el Stoke City. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Tiempo de ponernos las pilas, arranque el partido. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Fácil recuperación del balón. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Era buena la intención pero les cortan el balón. Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar un autobús, vienen acá. Estaba bien para meter el centro pero cae en el arquero. Martín Cindy, Joe Allen. Gromposi puede ser. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Nick Powell. Martín Cindy. Se viene atacando pero está solo. Esa pelota es buena, cuidado. Avanza por el lateral. Decide reventar la pelota. No hay duda sobre esto. Hay tiro libre. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Walker. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Joe Allen. Aquí con este lo ganan. Gol. Ahí lo tiene en el abre lota. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Después del gol, el técnico de los más contento, por fin tiene ventaja el equipo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Número 4, Joe Allen. Han regalado la posesión. Nick Powell. Cuidado que pueden terminar en gol. A la pelota larga y parece que va a llegar. Y la jugada que no se concrita. Joe Allen. Valor interceptado. Han completado la jugada. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá en la cancha y todo perfecto. Muy buena entrada. La pelota al costado. Cuidado con él que puede ser. Atiente con el pase. Bueno. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se viene el contraataque. Aplausos señores. Brillante asistencia. Dejan solo. ¿Cómo hizo para tapar esto? La verdad, Fernando, que ahora me acuerdo que este equipo lo está haciendo figura. El arquero contrario, ¿eh? Ahora, si llegan a seguir este ritmo de juego, van a pasar a dos la ventaja de goles. Martín Cindy. Nick Powell. Walker. Se queda para fusilar al arquero. La quiso colocar y le salió desviado. Uno contra uno. Y le vuelve a pegar mal. Se les escapó la chimbomba. Bueno, pelota entre líneas. Hay chance. Interceptando el pase. Y con elegancia revienta la pelota. Cuánta destreza para... Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Algo te voy a contar, Marito. A mí no me sorprende que la visita hasta ahora, tras esta primera parte, se esté llevando el triunfo. Y por lo menos en este partido tenemos... ¡Tiempo de poner! Es impresionante lo que está lloviendo. Ya ni nos preocupamos. Nosotros estamos totalmente empapados. El terreno de juego no sé si logra aguantar. Semejante a Guasero. Me parece que antes de que un partido de fútbol, este va a ser Water Polo. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Viene el arquero en esa. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Nick Powell. Desde ahí le pega. Hasta defender es un arte. Y continúa por el costado. ¡Grompo si puede ser! ¡Buen cinto! ¡Buena salida del arquero! Ryan Shawcross. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Atento que desde ahí le puede pegar. Llega cortando bien y recupera. Nick Powell. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Toma la pelota y no la suelta. Ahí va, ojito, ahora está. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Complicado de sacar un disparo. Mario encimado por tanto jugador contrario. Hizo lo que menos se pensaba porque tenía el paso al contrario. Este se giró al medio de todo lo contrario. Le pegó bien al arco y marcó. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva porque hay varias sentencias. Esta realmente es la que nos gusta a todos. Si hay Joe Scott en el estadio, ¿puedes por favor hacerse conocido? Han regalado la posesión. Martin Zindy, Walker. ¡Y así le pega la pelota! ¡Es una tapada espectacular! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Pierna descansada para encarar el partido ahora. Va la pelota desde el córner a la olla. Le quedan 20 minutos al partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Ahí lo busca el primer palo! Ha conseguido despejar la pelota. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! A ver si logra mantener la sorpresa del ataque. Joe Allen. ¡Fue a bloquear el disparo! Veo nubes por allá y la verdad que es cada una más negra que la otra. La lluvia no va a parar. Esto que está cayendo, Fernando, es impresionante. Me parece que el partido lo puede llegar a suspender. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí se ve claro que la quiere picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegue al arco eso. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Controla la pelota y sigue. ¡Este buena! ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Así como están las cosas, habrá final trepidante. Falta poco tiempo ya, pero este gol acerca las posibilidades. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Corta bien esa pelota. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público uno empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que van a tener la tribuna. ¡Eso pelote para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahora, para explotar la banda, el Stoke City. ¡No, papá, si no! ¡Ey, era! ¡No, si no! Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Ha sido un formidable disparo desde lejos, pero mejor estado el arquero. A veces uno tira por tira. Pero este sí que llevaba peligro. Córner en corto. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Actuaciones como esta, en la que a muchos le dieron motivo para arrancar en el fútbol, ¿no? Cuando ven un espectáculo de ataque así. ¡Y mi amigo!